Hola Fagalicos y Fagalicas y bienvenidos al canal de Lola Andes Errante Volvemos con un gameplay de Dragon Quest Builder 2 Este juego de aventuras y construcción que al final empezamos con una demo y al final no lo compramos Y nada, ya estamos en nuestra isla del comienzo Pues creando una serie de ríos, lagos y bosques que nos piden las siguientes misiones ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé Vamos a verlo, a ver lo que nos da tiempo a hacer en unos 20 minutos de juego ¿Vale? Espero que os guste, que me dejéis vuestro like, vuestra suscripción Y nada, vamos a darle caña a Dragon Quest Builder 2 Bueno gente, pues aquí seguimos Aquí seguimos con Dragon Quest Builder 2 Bueno, tenemos aquí que crear un río Tenemos parte del río creado Crear un prado y crear un bosque Bueno, pues vamos a ver Que me he equivocado Por aquí A ver, vamos a ver Hablar Eso la inicia la construcción del gran canal Lulutopiano Tendremos que extender el río aún más si queremos hacer realidad mi idea Vale Pero el antiguo cauce solo llega hasta aquí ¿Cómo vamos a alargar el río? En realidad Parece que el río es más largo Solo que cortaron su cauce con un montón de tierra y arena Al ser un terreno blando No debería suponer un problema atravesarlo para abrir el cauce Tiene razón, bien visto Malrod ¡Jua, jua, jua! Pues resulta que he traído una cosa que dará ya que es ideal para esta situación ¿Y ahora ahí? Un cofre Toma Este cofre está repleto de materiales de construcción más robustos Podemos utilizarlo para apuntalar las orillas mientras abrimos paso al río Bien Nosotros nos encargramos de cavar ¿Qué tal si Gus y tú empecéis a darle un toque verde a esta zona? Pues nada Pues venga, vamos a dar un toque verde Yo, muchísimas cosas Venga, Gus ¡Yepa! Los trabajos del río van bien caminados ¿No? Mientras los demás se ocupan de eso ¿Qué te parece si tú y yo hacemos algo con este terreno pedregoso? ¡Eh, gente! ¿Qué pasa? ¿Queréis dejarnos fuera de la toma de decisiones al resto de la peña, campera? Pues ni de coña Van y yo hemos preparado unas cosillas útiles para que no haya contratiempos cuando creemos prados Ahí está Juan obtiene reacción de comida para gusanos Muy bien Pensé que iba a echar la pota cuando metí las manos en una tiraja de sapa y coger los ingredientes ¡Qué cosa más asquerosa! O sea, o sea, caca Comida para gusanos, mi aperitivo favorito Si tienes a su de esas masas tan apitosa, ya te digo yo que le pego un buen bocado Y además reblandezco la tierra Luz y yo te diremos dónde poner la comida Vamos equipo, a darle caña Bueno, bien, perfecto Claro, que ahora mismo lo que necesitamos, más que nada en el mundo Es coger, por ejemplo, esto que dice tierra Y cambiarlo por esto Así que, pum Ya está Venga, vamos allá Tengo tres nada más, ¿eh? Eh, a ver si Ahí Muy bien, pues mira Ahí está Venga, vamos, siguiente ¡Guau! ¡Guau! Ahí hay otro Vale, venga, vamos allá Y ahí tengo otro La verdad es que esto no... Es que no me convence nada esto de los prados como lo estamos dejando, ¿eh? Y allá va Sí, señor Bueno, ahí ya lo he puesto, ¿eh? Ahí ya lo he puesto Me faltan más, tío Creo que son Diez prados O sea, que necesito más Y este otro sitio también aquí Venga, vale, perfecto Voy a tener que ir a comprar más A no ser que alguien tenga Mira, pues aquí hemos hecho esto Estaría bien que los... Que el agua tuviera... Está chulo, ¿eh? Como baja el agua por ahí ¡Ay! O sea Es la leche Venga, subir Ya te lo digo en serio Menudo curro te has pegado, Holland No he hecho nada Sí, ahora todo el mundo está más... Ahora todo está mucho más bonito Imagínate cómo quedará Cuando toda la ribera esté cubierta De todo este verdor Se lo dejamos a Holland, ¿vale? Al final es su isla Y además parece que con toda la del tema Este es el paisajismo Para empezar Tendrías que hacer Diez baldosas de prado, ¿no? Cuando termines Este lugar Va a quedar niquelado Ah, y si te quedas sin comida para gusanos Pues prepara más ¿Me entiendes? Yes O sea, me está diciendo que prepare más ¿No? No, no, no Que tenga yo aquí No, que prepare yo más Bueno, pues venga Vamos a preparar más Por aquí Y habrá algo ahí arriba Que yo pueda utilizar A ver Bueno, aquí lo que puedo hacer Es dejar cosas, tío Corteza Para acá Esto también Hojas Con estas hojas Alga Esto puede hacer comida Piedras Hay Maera Madera Esto también lo voy a dejar Repollo Semillas Semillas Tenía aquí Semillas De esta no tengo para dejarlas Y trigo 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 No me lo puedo comer Así que voy a dejarlo Tomate Sí Repollo También Esto La caña de azúcar Voy a dejar aquí El pan Me lo llevo para acá Esto también lo voy a dejar Ya está Y ahora si yo hago así Lo que puedo hacer es coger Y dejar más cosas Y dejar más cosas Tío Estoy lleno de esto que es bullicio En las calles Hoja medicinal Aceite Tierra seca Arena de playa Tierra Vale Venga va Pum A ver Esto lo voy a dejar O sea Esto lo dejo Esto también Esto No tengo por aquí Esto me va bien Esto por aquí Una hoja medicinal También De esto No hay nada Arena Nada Nada Y nada Vale Pero lo que necesito Es ahora Ver Que necesito Para construir Que Pa 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 Ah Acabo Estoy arreglando El puesto de creación Sube nivel Joder Recuerda recetas Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a recordar recetas Vaya vaya Si que has Me mejorado Tu banco de constructor ¿No? Ese banco multiuso Es algo distinto A los puestos de creación Que has usado antes Está imbuido De espíritu constructor Presenta tus respetos A los antepasados Constructores Gastando unos pocos Punto de gratitud Para desbloquear Nuevas recetas Si hace buen uso Del banco multiusos Este sitio Será el paraíso De cualquier constructor Bueno Está tajoso Vamos a ver Que quiero construir Vale Si Las categorías Aquí Me quiero ir Y quiero ir Aquí Ingredientes ¿Cuántos quiero? Pues quiero siete Ahí está Crear siete ¡Sí! Vaya por dios Con las almiguillas Venga vamos Para arriba otra vez Y terminemos ya Con la emisión Pues yo creo que Que lo voy a plantar Pues por aquí Así A ver Uno Dos Tres Cuatro Vaya por dios Son cuatro Son cuatro Cuatro Me vendría bien un descanso Pues a dormir Chicos Claro Voy a intentar dejar Lo más Cercano a esto Así Que sigan trabajando ¿Y cuánto llevamos? Llevamos seis prados Vale Seis prados Siete prados Ya se va para allá Muy bien Pues vamos a Darle un toquecillo Aquí A esto Así Mira Están Están piéndose el agua No avanza mucho Pero si está Ay Ocho Nueve Vamos a ver Que tal queda esto Yepa He terminado Bueno Pues ya tenemos Ahí un poquito De parado ¿No? Un trabajo Espléndido Gus Has convertido Ese suelo seco Y agritado En un prado Maravilloso Vaya Este lugar Es la caña Fíjate En toda esa hierba Este lugar Cada vez se parece Más a Aradia Esa es la idea Y será aún más bonito Cuando le demos El mismo verdor A toda la ribera del río Ah Y nos falta también Ese terreno de ahí Y otro pedazo de ahí Ja 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 Siempre vas un paso Por delante ¿Verdad? Siempre Quizá De nombre Encargado imperial De parques y jardines Mira Parques y jardines Y yo que Con todo el barro Que me he tragado Como ese Pues esto no sea mío Te voy a poner más verde Que toda esa hierba Objetivos de tablilla Crea un prado Completado Se ha quedado ahí Gus un poco Pero que has completado Unas tareas De la tablilla Enhorabuena Por cada Objetivo que juntas Aparecerá Una mini medalla Cuando reúnas Unas cuentas Tráemelas Te las Cambiaré por algunas De mis posesiones Más preciadas Me pirran las mini medallas Vaya Vaya Una mini medalla Si Hola Tiene una mini medalla Hasta luego Pasada Ya Toma Yo estoy Venga La caña de España Yepa Que campo más bonito Echaste la comida Para usarlo En el sitio indicado Holland No lo hubiera logrado Sin ti Si Mil gracias Holland Está todo Mucho más bonito Y tan verdes Que dan ganas De revolcarse Sobre la hierba Podemos ponernos A trabajar en un bosque Cuando te aburras De tus labores En el río Avísame Muy bien Pues nada Ahí Al bosque Vamos a dejar Que termine De hacer Todo lo que le he encargado Venga Gus Vamos Crea un bosque Con quien más Tengo que hablar Pues ahí tengo Alguien con quien hablar A ver Que dice esta Vamos a encargar agua Cuando el gran canal Lulutopiano Este terminado Este río Será una maravilla Una de las maravillas Del mundo Mientras nosotros Nos ocupamos De ampliar el cauce Quizá Gui tú deberías Buscar la forma De darle a esta isla Un toque verde Que necesita Ah Pues ya está Vamos a ver Alguien seguramente Me va a dar Semillas O algo de eso ¿No? ¿Cómo voy de comida? Pues voy regular A ver Si ya estás contento Como está quedando el río Podemos ir trabajando En el bosque Y tenemos justo Lecita Vale Yo hemos estado Ocupados últimamente Toma Holland Son para ti Bien Holland Tiene manjares Arborios Yepa Yepa Eso no serán manjares Arborios ¿Verdad? He estado deseando Zamparme unos cuentos Desde que estaba en Araria Tienen todos los ingredientes Necesarios Para crear un bosque De verdad Venga Holland Mételo en la tierra Y pongámonos mano A la obra Deberíamos darle a este bosque Mi nombre O el de luz O el de las dos Podría llamarse El bosque para luz Tiene gancho Cuando ponga esos manjares En la tierra Me los zamparé Y convertiré el terreno De alrededor En un fondoso bosque Eso sí No los vaya a poner En zonas rocosas ¿Me oyes? No hay quien convierta Pedrucos en tierra fértil Bueno Ya vale De lo canzanear Pon esos manjares Arborios Y vamos allá Y no parece Que tenga cinco Baldosicas De bosque En el mapa Vale Pues mira Sabes que te digo Que voy a ponerlo Por aquí Así A ver que pasa Holland Mira Hemos excavado Un canal Para que El río Pueda llegar Un poco más lejos Cuando estaba Martirando Adiesto y siniestro Me sentía como Un constructor De verdad Era tan estimulante El canal Está terminado Ahora el agua Llega más lejos Ya podemos decir Que tenemos Un río digno De bonanzolandia Aquí todo el mundo Se toca El frisbee Ah mira Ya están saliendo Los árboles A ver Esta que dice La gente Que trajiste Esta radia No tiene miedo De ensuciarse las manos Sin su ayuda Nunca hubiéramos Construido este canal Jua 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 Mi parte Me he ensuciado las manos Pero bien Y todo lo he aprendido De Holland Sois exactamente El tipo de persona Que necesitábamos En la utopía Unos cuantos súbditos Más como vosotros Y mi reino Será la envidia De todos los demás Oh oh ¿Puedo ser la ministra De agricultura Cultivaré tanta fud De verdura Que a todo el mundo Les saldrá por las orejas ¿Cuántas veces Tengo que decir Tirolulu Este es mi imperio Del destripamiento Si quieres comer Deberás volver a la playa Y atriborarte de algas No sé si estos dos Son amigos Son amigos Como dicen en mi pueblo Los que se pelean Se desean Dejemos nuestras diferencias A un lado Por ahora Tenemos que crear Más naturaleza Debemos trabajar juntos Si queremos convertir Este lugar En un paraíso terrenal Bien Completada Bien Pues venga Entonces está ahí Yo creo que voy a poner Algo Por aquí Así Tres Yo tengo tres O sea Supuestamente A ver Lo que voy a hacer También Es cambiar Por esto Así Para poder quitar La madera Esta seca Ahí está Vamos a quitar también Esto Uy ¿Puedo quitar también El nuzco? Muy bien Nuzco fuera Esto también Muy bien ¿Esto lo me lo puedo cargar? No No hay narices A cargarse esto ¿Esto qué es? Bueno Vamos a cargar También esto Vale Y esto Esto también Eh ¿Dónde vas? A hablar No me vas a esperar Jolan Pon ya los manjares A por ellos Llegamos a crecer El bosque Bastará con unas 5 Valdosas de bosque En el mapa Vale Si 5 Pero es que no me quedan más Tendría que construir Y Ahora mismo No tengo Ah Mira ¿Quién habla conmigo? A ver Vamos a hablar Bueno Todo listo Para continuar El trabajo del río Quiero convertirlo En el canal Más grande Y más grande De la historia Te enseñaremos los días Que verte el agua Igual que antes No tengas reparo En mojarnos Con tu tinaja sin fondo Nunca me ha importado Ir con los pantalones mojados Todos esos puestos Vale Pero también necesito Vale Ahí estamos Construir A ver ¿Qué necesito? Esto Esto es manjar arborio Quiero 3 ¿Quieres construir? Sí Venga Ta 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 Construidos Y Podría No No voy a dejar nada No voy a dejar nada todavía Vámonos Raudos y veloces ¿Y qué hago? Esto me lo voy a cargar también Si es que Hay un montón de cosas Están aquí Estorbando Para que esto funcione Y quede todo bonito Aunque Yo te digo una cosa Las pedulos Estos Tampoco estoblan tanto ¿Eh? Vale Aquí uno Y aquí otro Me quedan más Ahí está Sí señor Bueno pues con esto Hemos acabado ¿Y cómo voy? Tengo hambre A ver Voy a comerme esto Ahí está Y voy a comer un tomate Venga Un tomate Ya está Al 100% Bueno pues Esto está a punto Si no me equivoco Ya está Y tenemos El bosque Bueno el bosque Ahí supuestamente Va a salir un bosque No estoy muy convencido De ello Escogiste un buen sitio Para el bosque Holland Seguro que la zona Ahora luce exuberante Si tuviera ojos Pensaría que es un espejismo Tú también Te lo has currado Gus Cuando tu maña Con la madera Se vuelva viral Vas a ser tela De famoso ¿Viral? No sé si me gusta Esa palabra Esa palabra No sé a qué te se refiere Vane Pero seguro que es algo bueno Igual que esta maravillosa madera Vamos a dedicar un momento Para admirarla ¿Vale? Anda que no Este lugar está quedando niquelado Los ríos pegan con los árboles Naturalmente Esa es o no A cambio Mucho de que llegamos Arrastrados por las olas Habéis hecho un buen trabajo Holland Tú traes la pitanza Y yo te hago Todos los campos Y bosques que quieras Pero de momento Ya tenemos su pradito Su maderita Somos la caña Viva la peña Campera Bien Pero no ha terminado Tío Crea un bosque Venga Tú Ah bien Ha vuelto este Jojojo Otro desafío Completado Fantástico Holland Vaya Vaya Una mini medalla No te pienso dar nada No te pienso dar nada Holland aquí Una mini medalla Hasta luego Venga vamos Continuemos Que todavía queda mucho trabajo Yepa Antes la tierra de aquí Estaba en buen estado Pero todos hemos arribado Al hombro Y para darle un toque Verdecito a la isla Gracias a los dos Por el esfuerzo Estoy deseando Columpiarme Bajo los árboles En mi bosque particular ¿Me harás uno? Dí que se jolan Puedo inundar la isla Entera de campo Y bosque si quieres Pero siempre que me de algo Para el buche Pero nos queda Mucha faena por delante Si queremos que este sitio Se vea tan verde Como Arabia Así que Al tajo Bueno Ya está esto completado Bien Jolan Los pradicos Y el bosque Están finiquitados Pero en el río Aún te queda por hacer Habla con Rosita y Urú Y mira a ver Si les hace falta Una manica Así que Les hace falta Y tú Ya estás tardando En terminar eso Agua por ahí Vamos para allá ¿Cómo era esto? Aquí no hay agua Voy a echar aquí agua Ahora mismo Esto lo voy a llenar Ahora mismo Ahí está Ahí estamos Oh ¡Kia! El agua se ha puesto Sucia de repente ¿Qué leña habrá pasado? Maldigo Muy buena suerte Mira lo sucia que está El agua Jolan Parece que la culpa Es de la tierra infecta Esto casi nos está De la ruina de Arabia Y ahora va Y pasa aquí también Si no nos deshacemos De la tierra infecta El agua no se limpiará En la vida Hazme un favor Muchachote ¿Por qué no usas Esa tiraje sin fondo Para chica el agua fangosa? Si no No sé cómo vamos a bañar Vale Pues venga va Ahí está No, no Pero tengo que Qué maravilla Tiraje tienen ya Pero no Pero no Así Y ahora Hablamos con Especial por limpiar Toda esa agua asquerosa Bueno Si te gusta el agua fangosa Para ti no será asquerosa Pero si necesitas Limpica Se acabará ensuciando Y luego no habrá Desensuciador Que la desensucie Vale Pues ahora toca Quitar esto ¿No? Hablamos con él Eres más apañado Que un jarrillo de lata Pero mientras siga Habiendo tierra infecta El fondo del río Se irá sucio Hasta que las ramas Ranas queden pelo Con el follón Que nos lió en Arabia Me cuesta hasta mirarlo Hay que deshacerse De esa porquería Por favor Holland Échanos una manica Usa el martillo Para hacer volar Esa mugre asquerosa Por los aires Vale Vamos allá Me parece también Que va a ser lo último Que vamos a hacer Cambiamos de vista No sé qué voy a hacer Con la tierra Había una manera De eliminarla Pero es que El inventario Claro Pero es que No sé Ahí vamos Y ya está Fin ¡Ea! Has quitado Toda esa tierra Infecte a mí Un peso de encima Muy bien Venga Cambiamos de vista Y hablamos con este Gracias por excavar Toda esa tierra sucia Holland Ya podemos seguir Construyendo nuestro río Vale Venga Si el lago se vuelve a embarrar Toqueo madera Achícara con sentinaja Sin fondo tuya Vale Sentinaja estará hasta los topes De agua sucia No la vais a derramar Que nos quedaremos Como estábamos Voy a llenarla con agua limpia Y vamos que nos vamos Vale Venga Se me permite una preguntita Se te ve muy en mi río Come bien Yo me he comido una vaca Y no se lo digas a nadie Pero estoy hasta las narices De las verduras Quiero comer otra cosa Pero basta de chachara Como el lume de haciendo el vago Se va a pillar un buen bosqueo Hay faena pendiente Y la cena puede esperar Hasta que acabemos el río Muy bien Pues venga Vamos a llenar La 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 A ver R R Bien Y ahora Llenemos esto Muy bien Sigamos Vamos Quiero terminar El río Magnífico Nos hará falta agua aquí Claro que sí Fabuloso Jolan A este paso El río se da la envidia De nuestros vecinos Que a saber quiénes son Bueno Pues aquí falta Un poquito de agua Aún Y ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar esto Y voy a darle aquí Un par de más brillazos Y bueno chicos Lo vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy La verdad es que Ha quedado chulo Sí El río ya parece mucho más grande Y tiene mejor aspecto Ha hecho un trabajo Invesenante Jolan Así es Sin embargo Al final parece un poco abrupto No se puede hacer más grande Y mejor Bueno ¿Qué te parece si retiramos Más tierra del curso? Así Jolan Trabaja con la tinaja Que le relaja Y es más Una vez que hagamos Un camino para el agua En este sitio Me pega un bonito estanque Es una idea fantástica Rosita Pongámonos en marcha Bueno Pues mientras ellos Se dedican a hacer eso Nosotros Nos vamos Que ya se ha hecho tarde Bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Comentarios Y nos vemos en el próximo Bueno gente Pues hasta aquí El capítulo de hoy De Dragon Quest Builder 2 La verdad es que se ha quedado Súper emocionante Estamos a punto de terminar Ese valle Que nos piden Nuestros acompañantes En el viaje En esta isla De Aradia ¿Es Aradia? No Yo creo que no es Aradia Es Lulu Pero tía O algo así Bueno La verdad es que el juego Está muy bien Es que está genial Da mucha pena Echar 20 minutos Nada más Da ganas de echar más Pero como quiero compartirlo Con vosotros Y sé que os gusta este juego Aunque algunos Como Intruder Decidan no verlo Porque claro Se van a comer unos spoilers De leche Bueno Pues ya lo verán Más adelante Cuando se lo pasen ellos El juego Y nada Espero que os guste Que ya sabéis Que si que os gusta mucho El contenido que tengo El canal Lo que tenéis que hacer Es suscribiros Como pinchando En mi careto Que aparecerá aquí Además si quieres ver Un vídeo súper chulo Que te recomiendo A Youtube Aquí lo tienes Y nada más Comentarios Un like Y nos vemos Aquí en el canal Del grande serrante En próximos gameplays De Dragon Quest Builder 2 Bye 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 bye